Konnichiwa bienvenidos a mi canal en la primera sesión de japonés básico vimos los saludos que se dicen kuwaisatsu como tenía problemas con el micrófono se cortaba bastante el audio decidí hacer este vídeo para retomar y que se pueda escuchar de una manera más fluida esas palabras que son tan importantes en primera instancia tenemos ohayo gozimasu que también se puede decir ohayo y es para decir buenos días la entonación es bastante diferente comúnmente es ohayo ohayo gozimasu es como un poco más cantado podríamos decir como con más emoción la diferencia entre ohayo y ohayo gozimasu es la formalidad es más formal decirlo con gozimasu que solamente ohayo también tenemos la palabra konnichiwa que fue con la que yo inicié este vídeo que como les digo es un poco más cantada y se utiliza mucho como un hola pero se usa especialmente después de las 10 de la mañana como para decir también un buenas tardes es también tenemos konbawa que significa buenas noches es un buenas noches de saludo no de despedida tenemos también palabras para despedirnos por supuesto una de esas es sayonara que sayonara es un adiós mientras yamata y matane es un hasta luego yamata es un poco más formal que matane y también tenemos palabras para agradecer y para disculparnos que son básicas en la cultura japonesa arigato y arigato ozimasu que igualmente como pasa con ohayo con el gozaimasu es más formal que solamente arigato y es más enfático con el agradecimiento también y también tenemos sumimasen sumimasen es para disculparnos se puede utilizar cuando vamos a llamar a una persona para llamar su atención para hacerle alguna pregunta o para disculparnos por algo que hayamos hecho de manera incorrecta y como pueden ver en la imagen tenemos dos figuras de mujeres y una está haciendo una reverencia eso es muy común en la cultura japonesa y lo que significa el respeto hacia el otro y entre más inclinada esté la espalda de la persona es más respeto para el otro y lo usan tanto para saludar como para despedirse como para disculparse y agradecer la reverencia en realidad es muy simbólica en japón y es sumamente importante y bueno ese era el vídeo que quería hacer para retomar lo que son las palabras que pueden ser muy útiles en japón aunque no hablemos mucho japoneses las palabras son claves nos vemos en la próxima matane